Música Bueno, acabamos de tener la grata visita de la primera dama de nuestro hermano país de Ecuador para venir a conocer el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades y todos los impactos positivos que ha tenido con niñas, con niños, con adolescentes, con jóvenes, acá en la colonia Sacamil hay que decir que el cubo ha sido una idea del presidente Bukele que ha trascendido ya muchísimo es de verdad un proyecto espectacular y en vista de que Ecuador está fortaleciendo todos sus procesos de seguridad obviamente no solo tienen que ver la parte represiva que también es una parte muy interesante de la cual se puede aprender acá en este país sino que también toda aquella inversión pública que se ha hecho en beneficio de los salvadoreños, aquella inversión social que ha tocado hebras que nos han ayudado a estar reconstruyendo el tejido social en lugares tan emblemáticos como la colonia Sacamil por eso la importancia de la visita de la primera dama para que ella conociera de primera mano todo lo positivo que está pasando y que no se lo contáramos nosotros sino que lo viviera interactuando con la comunidad, platicando con ellos y que pudiese de esa manera tener insumos para las decisiones que ellos vayan a tomar por Ecuador que es un país al que queremos muchísimo y que deseamos que su realidad se siga transformando positivamente como hasta este momento está siendo impulsado desde su gobierno bueno, la primera dama se ha ido muy contenta de poder compartir con la comunidad bueno, tuvo la oportunidad hasta de probar nuestro platillo típico que obviamente si no lo probas es que no has venido a El Salvador y comió pupusas de acá a la Sacamil y eso creo que se lleva a ella una impresión muy buena de la comunidad como te digo, no es preparar un tema político por impresionar a nadie este es nuestro día a día, el día a día de nuestras comunidades, de nuestros barrios el día a día después de que el presidente Nayib se preocupara por la seguridad de los salvadoreños el día a día que nos esté empujando a esas transformaciones tan positivas y bonitas que estamos viendo en nuestras comunidades hoy compartieron niñas de los cubos IBUS, Luigi 12 y de acá de Sacamil con ella y se fue muy contenta, la verdad es que se fue muy contenta y al igual la comunidad estuvo muy contenta y muy agradecida de tener visitas de este nivel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!